No quise hacerlo fuera No quise hacerlo fuera Hablaremos un beso en 20 segundos Windows me, ya casi nos murimos Sí Adiós Windows me, te extrañaré 7 6 5 4 3 2 1 Get out while you still can! 5 5 6 8 9 10 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15